¿Viste cuando ya estás saliendo con un chico que pasaron un par de citas y se viene la cita en tu casa, en el hogar? Decís, dale, venite a casa, te cocino algo, comemos algo, nos tomamos una guirrita. ¿Me pinto? ¿Pero cuánto? ¿Cómo? ¿Qué hago? Bueno, vamos a hacer el maquillaje para cuando el chico viene a tu casa. Vamos a mezclar base con un poquito de crema. Entonces así hacemos una base más liviana. Mezclamos. ¿Podemos ponernos la base con la mano o con una brocha? Yo elijo brocha porque me resulta más práctico. Poca base porque tampoco queremos estar todas vaciadas en la comodidad de nuestro bar, ¿no da? Entonces es la que estuviste cocinando todo el día, toda pintada. Está ridícula. Pero bueno, ¿viste que los hombres no se dan cuenta? O sea, si te pones una base liviana, ni se entera. Y ahora vamos a pasar al corrector, después la base. El corrector va, como que corrector y máscara es el ABC. Puedes llegar a tu casa y verte con corrector y máscara. Espero que el del resto no se entere. Si tienen algún granito o cosita con el corrector, que tiene que ser siempre de su mismo color de piel, le dan un poquito, yo tengo un grano ahí, le ponen el corrector y alrededor lo esfuman con un dedo limpio. No en el mismo grano, porque si tenés un grano y empezás a darle, lo que vas a hacer es sacártelo al corrector. Entonces te pones corrector y alrededor lo esfumás. Y ahora vamos a poner una sombra base, que es una sombra como neutra, pero bella. Como quien no quiere la cosa. Una vez que nos pusimos la sombra, vamos a pintarnos bien las cejas. Porque las cejas, está buenísimo porque es como el delineado natural del ojo y no se te percibe como un delineado. Ah, se repintó. Nadie se da cuenta de que estás pintada, ¿entendés? Y mucho menos un pibe, capaz que mi amiga sí. Y las cejas las rellenamos, tocamos un dedo, esa parte no la pintamos y empezamos después del dedo. Porque si no, pareces gallego. Y ahora máscara de pestañas. A las pestañas sí les podemos dar con toda, para mí. Porque tampoco es que te estás poniendo un montón de cosas ni nada, un poco de rímel, viejo. Dejame. Yo sé que estamos en mi casa, pero venís a mi casa, me tengo que ir pintando, ¿cierto? Las dividimos en tres, adentro, medio y afuera. Si querés te pintás un poquito el agajo, pero muy poquito, porque si no te puedes llegar a abrir demasiado el ojo. Buscamos un rubor que sea como un poco parecido a nuestro color de piel, pero un poquito más rosita o más naranjita. Y no nos pongamos en exceso rubor, no hay nada más feo que el rubor en exceso. Nada más espantoso. Que ni se note que sea como un... Una vida. Me di vida. Bueno, y para la boca vamos a usar un labial como color boca un poquito más subido. Y después arriba le vamos a poner un brillito o algo. Porque lo primero que se te va es el labial y eso lo quedas a chapar. Así que nada, que te pintes toda la boca. Después se te va y se te fue todo el look, ¿entendés? Que la concentración esté en la piel, los ojos, no sé qué. Y la boca, güey, güey. Mejor chapar que tener los labios pintados de rojo. Es clave pasarse el dedo por el borde para que te quede un efecto más natural y no tan me pinté la boca. Y arriba vamos a ponerle un poquito de glos. Vamos al otro ojo. Hola, ay, nada, me agarraste así desprevenida. Como que estaba cocinando unos rabioles. Nada, que yo tuve un montón de éxito con este maquillaje, les quiero decir. Les mando un besote. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.